Música Vengo de un lugar mágico y real lleno de luz y color A donde no hay maldad y triunfa la verdad y es que es el corazón Si tienes más entre ellos te puedo prometer para tu mundo mucho mejor Si te animas a creer nada tienes que perder y sabes tienes una ilusión Hey, 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 nada he puesto a soñar solo depende de ti Solo animas y adicarte, imaginación volar y a pasar a vivir Hey, 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 nada he puesto a soñar solo depende de ti Solo a mí cambia de casa, imagina su volar y empezar a vivir Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey